Miren, este año antes está dedicado a Ricardo Flores Magón, porque hace 100 años hay dos versiones, una de que fue asesinado en su celda en Estados Unidos y otra que murió por un infarto, se estaba haciendo un trámite para su liberación, era en ese entonces Álvaro Obregón, presidente de México, Ricardo Flores Magón, sin duda el dirigente social de más firmes convicciones. Mucho tiempo de su vida lo vivió en la cárcel. Y en 1922 encontraron su cuerpo en la celda, ya estaba a punto de salir. Se trajo su cuerpo para que tengamos una idea de la importancia de este dirigente, que fue de los precursores de la Revolución Mexicana. Él fue participante en la fundación del Partido Liberal, participó también en la Convención Liberal, en 1904, en pleno porfiriato, con el periódico El Hijo del Aguisote, se manifestaron en contra de Porfirio Díaz y aquí cerca, donde estaba la imprenta del Hijo del Aguisote, un 5 de febrero, pusieron una manta que decía la Constitución ha muerto. Y a partir de ahí decidieron irse a Estados Unidos para protegerse y seguir luchando. Y allá el movimiento magonista creó el periódico Regeneración y formaron cuadros, enviaban el periódico a las fábricas, los trabajadores que iniciaron la huelga de Cananea en 1906, tenían formación magonista. Los dirigentes de esa huelga eran magonistas, Esteban Baca, Calderón y otros. En 1906 escriben el plan liberal, que yo lo recomiendo, porque es vigente. Yo pienso que hay que leer tres planes en la historia, o dos básicos. El plan liberal de 1906, por su profundidad, el plan seccional, cuando iniciaba el presidente Cárdenas, la presidencia de la República, y agregaba otro, que es el plan nuestro. Pero dejemos, es aparte, pensemos en este plan de 1906. Luego, por las circunstancias, porque los encarcelaban, los querían asesinar, ellos fueron radicalizándose y llamaron antes que Francisco Madero a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista. Desde luego, antes de ellos ya había llamado a tomar las armas otro dirigente, que no hay que olvidar, Catarino Garza, en 1892.